Y para celebrar a la paz tenemos esta canción, Chuquiago marca de los Caracas. ¿Qué hago marca? Nunca te olvidé. Mi tierra querida, tienes de las cosas del primer amor que nunca se olvidas. No quiero morirte sin volverte a ver, Chuquiago marca. Ay, 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 Chuquiago marca. Ay, 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 Chuquiago marca. Eres Luz del Andes, ciudad de la paz, con tu poncho blanco. Duerme el imán y su sueño feliz, historia de piedras. No quiero morirte sin volverte a ver, ni la paz del alma. Ay, 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 ay. Mi la paz del alma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eres luz del Andes, ciudad de la paz Con tu poncho blanco Duerme el imán y es un sueño feliz Historia de piedra No quiero morirme sin volverte a ver Y la paz del alma Ay, 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 ay Y la paz del alma Ay, 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 ay Y la paz del alma Tu que hago mar, que nunca te olvidé Mi tierra querida Tienes de las cosas del primer amor Que nunca se olvidan No quiero morirme sin volverte a ver Ni tu que hago mar Ay, 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 ay Ni tu que hago mar Ay, 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 ay Ya, 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 ya No quiero morirme sin volverte a ver 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 No quiero morirme sin volverte a ver